INTEGRACIÓN DEPORTIVA Tanto de la categoría 1 como de la categoría 5 ¿Van a ser por puntaje esta carrera? Sí, esta carrera es por puntaje, no es por tiempo Como te dije, cada dos motos van a partir Cada competidor tiene que correr con todos los inscritos Estamos calculando que va a ser una vuelta por corredor Serían en total como 6-7 vueltas, según las que hay Bueno, es la modalidad que se está haciendo, ¿no? Sí, esa es la nueva modalidad Porque tenemos que variar también las carreras que se hacía por tiempo Y también hay que ver que no hay mucho espacio, ¿no? Aquí para que cojan todos, ¿no? En punto, como se hacía Yo creo que para el 24 de julio ya vamos a tener otro circuito mejor elaborado Y ahí vamos a ver todos contra todos en un solo emblema Pero está muy interesante este circuito que han dicho, ¿no? Sí, está muy bonito para todos Aquí se ve la vista de Irupana Podemos ver todas las poblaciones al sur de Dor El sol también nos está ayudando Así que si todavía hay gente que quiere y se anima a venir Todavía yo creo que en 10 minutos más empezamos la carrera Gracias, Richard Ahí está Miren, muy contento por esta arquera deportiva Esa actividad siempre vamos a apoyar al fútbol, al motociclismo, al paracentismo Porque el deporte en cierta medida ayuda pues a poder unirnos, a poder divertirnos Y sobre todo también mente sana y cuerpo sana Bueno, se está apoyando también desde el gobierno, ¿cuál es el deporte tan importante, no? Sí, estamos apoyando Más bien que ahora ya han hecho el trámite con anticipación A veces la burocracia en la institución pública es muy lenta Entonces ya han hecho el trámite Y si se cumple con la norma Siempre vamos a apoyar Si es que no se cumple, bueno, no se puede apoyar Pero creo que ya estos dirigentes Creo que han hecho ya muy buen trabajo Y a todos desearles suerte Y que esta actividad no sea el único Siempre ha habido actividad deportiva Y esperemos que esto siga año tras año Gracias a ustedes pues y a todos los que están escuchando Un saludo muy cordial En otras fiestas de carnavales Bueno, está bien la diversión Pero siempre con mucho cuidado, con mucha medida Las costumbres, la cultura, la tradición Hay que conservarlos siempre Un saludo muy cordial a todos los municipios Especialmente a las comunidades que están dentro del municipio de Uruguay Integración Deportiva